Amigos de Fútbol Connect, en esta oportunidad nos encontramos en el Coliseo John Pictor y a mi lado está Andrés López, la figura del partido del equipo Cotita. Andrés, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a la entrevista. Buenos días, muy bien. Comentanos, acaba de terminar tu partido y fuiste la figura de él. ¿Cuántos goles convertiste? Dos. Dos goles. ¿Cuánto acabó el partido? ¿Puedes comentarnos, por favor? 5-0, 5-2. 5-2. Muy bien, Andrés, comentanos también desde los cuántos años practicás el futsal. Desde los seis años. Seis años. ¿Cuántos años tenés actualmente? Diez. Diez, muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta del futsal a vos? A mí me gusta del futsal es que puedo divertirme, dejar de todo en la cancha. Aquí me divierto, aquí con mis compañeros, a eso de siempre dejar de actitud y siempre hay que ganar, hay que ganar y perder. Eso es lo más lindo de todo, ¿no? Divertirse es lo más importante. ¿Algunas palabras de aliento para todos tus compañeros de tu equipo también, que hoy se llevaron la victoria? Sí, muy buena. Lo que teníamos que conseguir, lo conseguimos. Ahí esperamos dos, no me sabía que el arquero salía, pero igual logramos ganar, logramos conterar el título. Y me alegro que así ganemos todos los días y que así sea. Muy bien. Aprovechá las cámaras de Fútbol Connect para mandarle el saludo a tus papás, a tu mamá y a tus familiares también. Sí, un saludo a mi papá que está acá, a mi mamá, a mi hermana, a mi familia. Muy bien, muchas gracias, suerte y éxito. Gracias.